Y como les dijimos, vamos a conversar hoy con el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, que tiene muchísimos libros y acaba de reeditar uno que es muy interesante. Lo leí yo cerca del año 2007, conversé incluso con Gabriel Salazar en ese tiempo sobre varias cosas que tenía este libro. Construcción de Estado en Chile desde 1800 a 1837. Democracia de los Pueblos, Militarismo Ciudadano, Golpismo Oligárquico, de Gabriel Salazar. ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, aquí bien, todavía. Todavía. Haciendo como aquí vemos. Sí, es verdad. Déjame preguntarte una cosa, porque acaba de ser reeditado tu libro a propósito. Está hoy día en todas las librerías de construcción de Estado en Chile. Ahí lo estamos viendo. Y quería preguntarte algo, lo que está sucediendo hoy día, donde tú ves gente que se moviliza y que finalmente consigue que se haga algo que durante tanto tiempo parecía imposible, revisar el orden político, el orden general, institucional, en la forma de una nueva constitución que tiene una composición de distribución bastante sui generi comparado con varias otras formas institucionales que ha habido antes. ¿Estás optimista? ¿Estás pesimista? ¿Cómo estás viendo este proceso tú, Gabriel Salazar? Bueno, habrían dos maneras de mirar el proceso hasta donde hoy día ha llegado. De una parte, al iniciarse este proceso que tiene que ver con la convención constitucional, uno podría pensar que como hechura, subproducto de una intervención, esa es la palabra adecuada, de la clase política civil en el proceso que la ciudadanía abrió el 18 de octubre, un proceso que todos sabemos multitudinario, masivo, etc., que apuntaba precisamente a un cambio profundo de la sociedad, ese proceso de iniciativa ciudadana, de composición ciudadana, de proyección ciudadana, fue intervenido por la clase política para rayarle la cancha, como se dice, establecer conductos normativos emanados de una constitución que no permitía hacer eso. Entonces, tuvieron que después cambiar la constitución, hacer una reforma, para hacer posible y legal, por lo menos, lo que la clase política propuso para que la ciudadanía ya movilizada, en términos de ejercicio del poder constituyente, aceptara esas normas y, por tanto, quedara trabada, de alguna manera, disciplinada y bloqueada, de alguna forma, por esas normas. Entonces, desde esa perspectiva uno podría decir, bueno, este proceso constituyente tomó un camino lateral al que la ciudadanía pudo haber seguido, un camino lateral que eventualmente puede ser un callejón sin salida, porque si los políticos querían controlar al menos un tercio o más de un tercio para paralizar cualquiera reforma realmente profunda que se pudiera proponer dentro de la convención, bueno, estaba garantizado por sus normas que ellos podrían hacerlo. Y de esa perspectiva uno va a decir, bueno, este proceso convencionalista va a llegar a un punto de bloqueo, porque cuando se propongan los cambios profundos, por decir, eliminar los tratados internacionales de libre comercio, va a haber una defensa cerrada y si tienen al menos un tercio o más de un tercio, eso queda allí muerto. Pero esta perspectiva, más o menos diría uno pesimista en el sentido de que esto iba a terminar en un bloqueo, tiene otro aspecto al día de hoy, porque evidentemente dentro de la convención se ha producido una aglomeración de fuerza ciudadana, independiente podríamos llamar, que va más allá de lo esperado en términos de cantidad, ¿no? De hecho se han aproximado varias veces en decisiones que se han tomado casi a los dos tercios, ¿no? Y de ese punto de vista ha tenido una trayectoria hasta el momento mucho más radical de lo que pudo haberse esperado, y más adelante tal vez esto pueda continuar radicalizándose, toda vez que al día de hoy numerosos convencionales han estado planteando el problema, que es muy interesante desde el punto de vista histórico-teórico, de que ellos no pueden actuar si no hay un mandato ciudadano desde la base, ¿no? Están planteando que es necesario que se organizen comunidades constituyentes en la base para que ellos deliberen y entreguen mandatos que los convencionales puedan ejecutar dentro de la convención. Entonces ha tenido un sesgo de radicalización, que yo por lo menos no lo esperaba, en mis propias cuentas históricas al respecto, y eso deposita algunas esperanzas. Pero obviamente eso no lleva a pensar de que esta convención va a ejecutar finalmente cambios profundos en la estructura de la sociedad chilena, conforme las proyecciones profundas de la ciudadanía, porque naturalmente la derecha o los representantes de los partidos políticos al interior de la convención llegan a un punto crítico que van a echar en juego las cuestiones de fondo, van a defenderse pero como gato de espalda, es decir, con todos los recursos a su mano. Por de pronto están tratando de desvalorizar el trabajo de la convención, las noticias no están en primera plana, están en segunda o tercera plana, ¿verdad? Hay una crítica permanente en lo que hace el presidente de la convención, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, este sesgo un poco más radical que ha adoptado la convención no creo que lleva a un resultado final de cambio realmente profundo. A ver, déjame hacerte un par de preguntas sobre eso. Yo sé que tú siempre has planteado que cada vez que se han generado movilizaciones ciudadanas que eventualmente podían terminar en cambios profundos, hubo alguna forma más bien institucional de intentar bloquear un poco ese movimiento o canalizarlo a través de otra forma. Pero no le encuentras ningún valor tú, Gabriel, al hecho que una situación que prácticamente apareció, como tú muy bien dijiste, por las grandes movilizaciones ciudadanas, los organismos que tenían la obligación de definirse frente a eso podían haber hecho montones de cosas, pero tomaron la decisión de buscar el camino de rediseñar el pacto social, lo que llevaba riesgo, riesgo para muchos, riesgo para la derecha, riesgo para la izquierda, riesgo para la gente, en fin. Y finalmente se canalizó eso a través de una convención constituyente que tiene una distribución total y absolutamente distinta a la que tiene el Congreso y a la que ha tenido todos los congresos del último tiempo. Y además ha habido ahí una instalación que, si bien ha tenido todas las chispazos que tú estabas mencionando, está formando ya pilares que eventualmente van a transformarse en una toma de decisiones que con los tercios o los dos tercios eventualmente pueden cambiar muchas más cosas, porque tienen ese mandato de lo que puede hacer el Congreso, por ejemplo. Sí, no hay duda que este sesgo de radicalización que es lo que estaba señalando puede conducir eventualmente a resultados más profundos de lo que uno a primera vista sospechaba respecto de la intervención del 15 de noviembre por parte de los políticos. Pero es que hay otra cantidad de problemas que esta convención no va a asumir, porque esta convención lo que está haciendo es construir de alguna manera una nueva constitución política del Estado, es decir, de las relaciones políticas de la población. Y eso no incluye otros problemas que tienen un carácter distinto por su origen y por su impacto. Me refiero, por ejemplo, al Código del Trabajo. Históricamente las constituciones han dejado de lado la cuestión de la organización de las relaciones sociales de producción. Por eso es que han dictado posteriormente el Código del Trabajo. Y el Código del Trabajo en la historia de Chile nunca se ha planteado como el producto de una asamblea de trabajadores o de trabajadores y empresarios o de ciudadanos libremente electos para que ellos determinen cómo deben ser en Chile las relaciones entre capital y trabajo o las relaciones sociales de producción, para emplear otro término más conocido por mucha gente. Y yo creo que esa tarea no la va a asumir la convención, porque está orientada claramente hacia lo político, lo estrictamente político. Y lo político entendido del estilo de modelo liberal de Estado. Liberal de Estado. Entonces, el problema del Código del Trabajo está abierto. Y yo sé que varios agrupaciones de trabajadores, de tipo sindical especialmente, porque los trabajadores quedaron excluidos como trabajadores de la convención. Ningún trabajador, dirigente sindical, fue electo. Y están muy desconcertados porque siempre fueron un actor social importante, no solo la clase obrera, sino el conjunto de los trabajadores y empleados también. Y ahora están ahí desfuncionalizados, prácticamente deshistorizados, sin rol significativo, porque la convención está compuesta de personalidades que en su mayoría son jóvenes, que tienen títulos universitarios un buen lote. Y yo diría, no he hecho la investigación en detalle, pero yo diría que es finalmente la culminación del movimiento de los pingüinos y de los mochileros del 2001 al 2006, ¿verdad? Que siguieron la carrera después de la movilización universitaria que produjo políticos como el Boric, como el señor Camila Vallejo y otros más, ¿no? Si uno revisa los componentes de la convención, hay gente nueva que no son políticos, pero hay mucha gente que son universitarios o que están de esa generación. En cambio, el viejo movimiento de trabajadores, que fue la gran fuerza de las movilizaciones sociales hasta Allende, ahora no tiene aquí papel que cortar, nada, ¿no? Pero están inquietos por eso, yo tengo contacto con él. De hecho, tengo un trabajo hace años ya con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, que está abarcando una cantidad enorme de sectores económicos actualmente. Y hay preocupación por eso, y ahí se va a iniciar, y hay que iniciar, un proceso de deliberación laboral de trabajadores para ellos mismos, de alguna manera, redactar un nuevo Código del Trabajo por sí mismos, sin partidos políticos y en cuya fase final, cuando yo tenga una propuesta, se invita al empresariado para ahí, entre ambos, llegar a un acuerdo. Porque son los componentes de la fuerza de trabajo, digamos, en conjunto, y son los que articulan, de alguna manera, el modo de producción, no el sistema político, el modo de producción que rige en este país. Entonces, hay una tarea que no está resuelta, que la Convención no va a cometer, no podría estar, nada más que en lo político, y se hace falta, si se abre ese proceso, esta segunda movilización social ciudadana, para ese problema específico, tendremos un proceso dualizado, paralelo, que en algún momento van a tener que juntarse ambos, ¿verdad? Y ahí el poder ciudadano, yo creo que podría multiplicarse muchísimo más todavía, siempre y cuando los trabajadores se organicen para este proceso, cosa que no existe antecedente. Ahora, perdona, Gabriel, déjame hacerte una pregunta al respecto. Tú siempre has sido bien desconfiado y bien receloso de la organización que tiene el Estado liberal, como tú lo mencionaste, y las posibilidades de que a partir de esa organización, que son las que nosotros conocemos, las que nosotros hemos vivido, pueda salir algo virtuoso en materia de beneficio ciudadano. Ahora, ¿cuál es la alternativa a tu juicio para que eso pueda darse? Porque si es que la alternativa es agarrarnos a los charchazos, eso termina siendo básicamente mucho peor que cualquier solución que eventualmente se pueda hacer donde puedas caminar adelante, avanzar, quizás no en la primera milla llegaste a donde querías llegar, pero por lo menos generaste condiciones para que pueda haber quienes sigan avanzando después de ti. Es que hay ejemplos históricos en Chile, en la historia de Chile, contundentes respecto a las posibilidades que el Estado liberal o un régimen liberal, incluso moderado y suavizado, pueda tener para producir los cambios profundos que Chile necesita, y no solo los que está pidiendo el pueblo, los que Chile necesita, porque está el ejemplo, el Estado liberal del 25, y esa constitución fue tan ilegítima como la del 33, la del 80, porque no fue una decisión de una asamblea ciudadana, sino de un comité de pocas personas que designó a dedo a Torres de Santos y Palma, que expresó lo que quería en el fondo, eran sus amigos. Entonces, esa constitución del 25, y ese Estado del 25, tuvo que atender la enorme presión ciudadana de todos los niveles para desarrollar en Chile la industria, la integración, la reforma, las leyes sociales, etcétera. Y ese Estado liberal se abrió en Chile, más que en otros países, se abrió a la política social, al nacional desarrollismo, al sepalismo, y llegó a su culminación con los gobiernos de Frey, y de Allende, sobre todo de Allende. Y cuando Allende trató de sacar el jugo, por decirlo así, al Estado liberal, de acuerdo a las necesidades y demandas del pueblo, se encontró con lo que se encontró, y nos encontramos con lo que pasó, con la tiranía militar que dirigió el general Pinochet. Está clarito, el Estado liberal no tiene la flexibilidad como para admitir que lo destruyan con sus propias leyes. Es un contradicto y un adyecto, como decían los filósofos antes. Y por eso mismo que este Estado, que es más liberal todavía, que es del 25, y el actual pacto laboral, o qué sé yo, el nuevo Código del Trabajo, dictado, decreto con fuerza de ley, el 79, y nuevos decretos con fuerza de ley en la reforma del 2002, el Código del Trabajo es muchísimo más reaccionario, explotador y burdo que del 31, porque reorganiza, restablece en Chile el sistema de trabajo peonal, peonal, que era premoderno, en el siglo XIX, lo restablece con otro nombre, porque establece la tiranía o la dictadura real de las necesidades de empresa. Porque el capital mercantil que domina en Chile tiene serios problemas de acumulación de capital en el sentido profundo de lo que tiene el capital. Entonces, necesita entregarle a los patrones la omnipotencia contractual. Y por eso las necesidades de empresa han restablecido el trabajo precario a todo nivel, porque en el siglo XIX afectaban solo los peones. En el periodo del 31 al 73, no, porque se eliminó eso. Está el contrato permanente, ¿verdad? Está el sistema de los operarios, está el sistema de los empleados, con salario uno, con sueldo los otros. Pero el código del 79-2002 eliminó todo eso y ahora el trabajo precario abarca no solo a los peones, a los trabajadores, a los profesionales, ¿verdad? Incluso a los académicos de la universidad. Que el 60% casi en algunas universidades de los académicos tienen contratos honorarios, que significa que lo pueden echar en cualquier momento. A mí mismo, yo me incorporaron a la Universidad Metropolitana con contratos honorarios. Y este año, sin decir, me dejaron sin cursos, sin nada, sin aviso, sin nada. No, bueno, quede fuera. Porque aplicaron necesidades de empresas, que es omnipotente. Entonces, este código, que es peor del 31, y que también es producto de un decreto con fuerza de ley, es decir, dictatorial, que no es una ley discutida en el Parlamento, es el que nos rige. Y que ahora abarca, antes abarcaba al peonaje, pero ahora llega hasta los ejecutivos de empresas, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que cambiar y no es cosa menor, porque todo Chile ha dependido de este tipo de trabajo precario y que hoy día se ve que tenemos una tasa de desocupación gigantesca, ¿no? Sí, ahí hay un punto bien interesante que tiene que ver con las otras variables que te quiero preguntar directamente si tú le asignas desde tu mirada valor a cosas que se han producido de forma inédita. Por ejemplo, que tú tengas escaños reservados en una convención constitucional, que tengas paridad de hombres y mujeres, ¿tú ves eso desde tu lógica histórica y desde tu pensamiento? ¿Tú lo ves como qué? Como, no sé, signos o símbolos de algo pero que no tienen sustancia o fuerza o crees que eso es una introducción valiosa, potente, profunda en lo que es la forma de hacer institucionalidad en el país. Bueno, yo creo que hay dos cosas que están en juego y que ameritan un análisis por separado. Una es el hecho de que, claro, por primera vez se reconoce en Chile que existen pueblos originarios porque desde Diego Portales hasta esta convención, digamos, todos éramos chilenos, los mapuches, los aymaras, qué sé yo, todos eran chilenos por decreto, por eso no se reconoció ningún pueblo como un pueblo ni originario ni autónomo ni nada, todos éramos chilenos y las constituciones políticas, las tres, las del 33, las 25, las del 80, en sus capítulos iniciales, en el capítulo 1, dicen lo mismo, Chile, ¿verdad?, es una nación homogénea, única e indivisa. Sí. Entonces, nosotros reconocemos que ahora se haya planteado, no a nivel constitucional, sino para la elección y a la apariencia democrática de lo que se está haciendo, que haya un pueblo originario que le entregan una cantidad reservada de escaños, como quien dice a esta minoría que no tiene capacidad por sí sola para hacer nada, le entregamos para que vean ustedes que somos generosos. Eso, ok, es un avance, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero aquí hay un olvido, pueblo originario, ya sabemos que se han citado, pero hay un pueblo tremendo que no se citó y que no se reconoce y que el peor el más maltratado de todos, ¿no? Porque claro, el pueblo mapuche, el pueblo aymar, el pueblo pascuense, qué sé yo, etcétera, etcétera, y el resto se supone que el pueblo criollo, hijo de españoles, de europeos, descendientes españoles, como dice, la raza blanca chilena, pero aquí hay un olvido gigantesco que es el pueblo mestizo, el pueblo mestizo que nació entre el conquistador español y una mujer indígena, después de todos los otros colonos que llegaron y mujeres indígenas, o entre mestizos mismos, que configuró desde el siglo XVII prácticamente los dos tercios de la población hasta el día de hoy. Hay estudios que realizó la Universidad de Chile, si mal no recuerdo, en el 2017, hizo un estudio respecto a la composición étnico-sanguínea, podríamos decir, del chileno medio, y comprobaron que el 52% de los chilenos, estos estudios lo hicieron en los hospitales y en las clínicas públicas, tienen sangre mapuche, son mestizos. ¿Y por qué es importante haber olvidado al pueblo mestizo y por qué es importante reconocerlo? Porque son mayoría y segundo, porque desde el siglo XVII hasta 1931, fue un pueblo que oficialmente era un pueblo sin derechos, sin derechos, no eran, no fueron sujetos de derechos y como no eran sujetos de derechos, tú podías maltratarlos, azotarlos, violarlos, abusarlos, balearlos, todo eso y eso no era delito, porque no eran sujetos de derechos. Entonces, este pueblo vivió siglos XVII, XVIII, 1920 hasta 1931, sin derechos, hombres, mujeres y niños. Y eso, los psicólogos sociales que han hecho estudios del impacto que generó Pinochet en las generaciones descendientes de los gallegas, víctimas de esa tiranía, bueno, conjunto con historiadores sociales como yo, estudiaron el fenómeno ya en perspectiva histórica. Y todos concluimos, ellos y los historiadores, que el daño que experimentó el pueblo mestizo desde el siglo XVII es un daño que se transmitió transgeneracionalmente, acumulativamente, por siglos en el pueblo mestizo. Sí. Y, un dato ilustrativo, en el siglo XVII los gobernadores españoles, viendo el comportamiento de esta masa marginal sin derecho, le pusieron un nombre, ¿no? Vandalaje. Vandalaje. Porque vivían, ¿verdad?, como vagabundos marginales, asaltando, robando un movimiento perpetuo sin formar familia, sin formar pueblo. Vandalaje. ¿Qué dijo el presidente Piñera a fines de octubre del 2019, viendo lo que pasaba en la ciudad de Santiago? Vandalaje, ¿no? Estamos en guerra contra un enemigo poderoso. ¿Cuál era el enemigo poderoso? El vandalaje, o sea, el pueblo mestizo. Y esta vez nadie habló del pueblo mestizo. No existe para nadie, pero está en casi el 60% de todos nosotros, ¿no? Y es la actitud típica, vandálica, que el pueblo chileno ha tenido cada vez que lo han abusado. Cada vez, podríamos decir, una larguísima historia de eso. Entonces, aquí hay un tema central, ¿no? Que hay que preocuparse de ese pueblo, que es la mayoría, que es más abusado, porque el pueblo Mabuche, mal que mal, es un pueblo que tiene, tuvo y tiene, por derecho, territorio. Tuvo memoria que se pierden los siglos para atrás, memoria de sí mismo. Tuvo lenguaje propio, tiene lenguaje propio, ¿no? Tiene tradiciones propias, pueden educar a sus hijos en esas tradiciones legítimamente. El pueblo mestizo, en cambio, nunca ha tenido territorio, no tiene memoria de sí mismo, no tiene lenguaje propio, encima no tiene derechos. En cambio, el pueblo Mabuche tenía su propio derecho constitucionario. Y el rey de España, después que fue derrotado en la guerra de Arauco, el imperio español, lo reconoció como pueblo y dictó un derecho para el pueblo, el derecho indiano, que forma parte muy, muy curiosamente de la recopilación de leyes para las indias, ¿no? El pueblo mestizo tiene, hay un capítulo especial, derecho para los indios chilenos, ¿no? Oye, Gabriel, se me está acabando el tiempo, Gabriel, pero llegué a la conclusión de que no te veo demasiado optimista, digamos. Sí y no. Sí y no. Dime una cosa optimista que te hace levantar toda la mañana con brillo en los ojos. El pueblo mestizo sigue siendo marginal, no reconocido y vandálico, ¿no es cierto? Y que te pelean en las calles, te roba, te asalta, hace, qué sé yo, en cerronas de auto, todo lo que está pasando, todo lo que está pasando. Y vende droga, etcétera. Eso siempre lo ha tenido el pueblo mestizo. Con una diferencia. Ese pueblo, además de eso, ha estudiado. Hoy día está hasta en la Universidad Católica. En la primera fila, en la Plaza Italia, había ingenieros, arquitectos, ¿no? De ese origen, pero que eran profesionales. Y están pensando, y creen en este proceso, y ha sido una fuerza articular o acentral de este proceso. Sin la violencia vandálica, ¿tú crees que los políticos se habrían asustado como para correr y decir, ah, bueno, aquí hay una convención constitucional? No. Pasó lo mismo a comienzos del siglo XX. También se asustaron, claro, y corrieron todos a cambiar la constitución del XXX, del XXX. Sí, pero convengamos una cosa, yo no estoy tan seguro de que fue la violencia vandálica el factor primordial. Sin duda, pudo haber incidido, no me cae la menor duda, pero sí, cuando tú tienes un millón y medio personas en la calle que no vandaliza nada, pero que está ahí, atenta, y mirando los edificios, y mirando a las otras personas que están con ellos, y se sienten poderosos, y le entregan un mensaje al Parlamento, no necesitas hacer nada de vandalismo para que entiendas que el pueblo está pidiendo una cosa distinta. Pues aquí hay un problema que no tenemos tiempo, claro, pero hay una cantidad de problemas históricos no resueltos que se han venido acumulando y arrastrando desde el siglo XVII hasta el día de hoy, y se han venido sumando los problemas históricos no resueltos premodernos, los modernos en el siglo XIX, los postmodernos que creó el modelo neoliberal, dentro de la población más afectada que precisamente es el pueblo mestizo, eso te genera una situación de rabia interior, de potencia, de descontrol, que te obliga a salir a la calle, porque si se hubieran mantenido en la estructura pública del Estado el cabildo local para que el pueblo deliberara soberanamente, la Asamblea Provincial para que federalmente llegaran ahí a discutir los problemas regionales y nacionales, te aseguro que habría habido una válvula de escape para esa rabia en términos de solución de problemas, pero nada de eso ocurrió, entonces los reventones sociales han caracterizado el comportamiento de la masa popular chileno urbana, sobre todo desde la mitad del siglo XX hasta el día de hoy, y eso claro se expresa en vandalaje, no es que el vandalaje sea recomendable para producir los cambios, no estoy diciendo eso, digo que la acumulación de problemas históricos no resueltos te genera reacciones violentas, la historia muestra que la élite se asusta, le tiene miedo a la violencia física, no le tiene miedo político al vandalaje, le tiene miedo físico por el saqueo, y ahí actúa, y ahí actúa, y se abre un poco a las reformas, pero claro las controlas desde arriba, esa es la idea. Bueno, podríamos seguir conversando, en todo caso el libro ha sido nuevamente editado, Construcción del Estado en Chile, Gabriel, ya vamos a conversar la próxima vez y vamos a ver si es que acaso estás con un brillito más optimista que el que tuvimos hoy día. Soy optimista, soy optimista, porque este proceso lo vengo siguiendo desde hace 40, 50 años atrás, por más hecho, entonces en estudio, qué sé yo, con experiencias locales, este proceso se veía venir desde antes, mucho antes, por decirte algo, desde la época de la toma de la victoria y lo que vino después el poder popular durante Allende. El poder popular fue una manifestación de violencia, pero claro, se orientó hacia la toma, toma de fábrica, toma de fundos, toma de comunas enteras, eso fue el poder popular. Ya, pero déjame usar un minuto más para que no quede un malentendido, tú estás diciendo de que en la medida que este tipo de cosas que de orden violento, llamémoslo así, continúe, ¿es ese movimiento violento lo que da optimismo? Bueno, el movimiento violento tuvo éxito, no podemos decir que no. O sea, ha tenido éxito en un montón de cosas, tuvo éxito en un golpe de Estado que bombardeó la moneda, sin duda, eso fue violento y tuvo éxito, pero nadie quiere que se vuelva a repetir una cosa como esa, digamos. Que no hablemos de violencia en sí, que es distinta a la violencia militar, oligárquica, reaccionaria a la violencia ciudadana. La violencia ciudadana es la que triunfó en octubre, noviembre hasta marzo en generar la coyuntura constituyente, generarla. Ahora, claro, de aquí para adelante no manda la violencia, manda la deliberación. Y ahí los políticos nos rayaron la cancha y nos pusieron una camisa de fuerza. Entonces, claro, lo que tiene que hacer el pueblo es incrementar ahora no la violencia callejera, es la deliberación efectiva. Y en eso estamos. En ese sentido somos optimistas porque realmente la gente está deliberando. Bueno, ahora sí que nos tenemos que cortar porque se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho, Gabriel Salazar, por haber conversado. Y a ver si es que, a ver, veamos más adelante si es que las cosas están en una vena que podamos decir todos, mira, se hicieron las cosas que se tenían que hacer y fue para mejor. ¿Te parece? Muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Que te vaya bien. Luego haremos salud en esa oportunidad. Ok, chao, que te vaya bien. Volvemos en un ratito.